En medio de este periodo de justicia y el dolor que no cesa por partes de quienes ven que el tiempo pasa y aún no pueden dar con sus raíces, en una oportunidad yo ya charlé con ella que está invitada ahora a charlar conmigo nuevamente. Silvina Samit, ¿cómo estás Silvina? Buen día. Hola, buen día Vanessa, buen día para todos ahí en mi pueblo natal, mi querido Asencam. Eso es lo que charlamos en su oportunidad y ahora yo traté de describir así, con palabras que fui tirando, algo que encierra un montón obviamente, ¿no? Pero aquí en estos tiempos que tenemos nosotros para la charla, Silvina, tenemos que tratar de resumir y de poder contar, ¿no? Que hay tantas historias con dolor. Porque uno marcha y vos en su oportunidad misma nos contabas, ¿no? Que difícil que es tener una vida donde justamente con ese dolor adentro tenés que marchar, que avanzar y que ver que los años transcurren ni en tus descargos, que por ahí has podido hacer las redes sociales, uno te va conociendo. Y yo hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo puede ser que nadie haya podido aportar un dato hasta el momento para que vos puedas dar justamente con tu familia de origen? Para quien no te conoce, presentarte, Silvina. Bueno, sí, mi nombre es Silvina Samit. Vivo en la provincia de Córdoba desde que nací. Tengo 50 años, cumplí en febrero. Creería que mi día de nacimiento es el 15, pero bueno, si no es el 15, es en estos días. Nací en Astenca. Y bueno, como vos decís, la duda sigue estando. Ya han pasado casi 30 años buscando mi identidad. Y justamente esta mañana pensaba que, bueno, que por ahí como uno... No es un tema que por ahí a todos nos pasa por suerte, sino que a los que nos pasa esto de la duda, que es constante, la pregunta es constante, y pasa el tiempo y uno por ahí se desespera porque las personas que pueden llegar a saber algo ya son grandes y, bueno, y parten. Bueno, es algo que es complicado a veces, por otros momentos se puede seguir adelante, pero es importante esto que vos decís, que ahora se habla con más frecuencia en las escuelas. Viste que ya no es un tema de tabú, ya por el contrario. No, por suerte no. Por el contrario, lo que se busca es que cada vez gente se sume más y aporte datos. Claro, por suerte se está hablando más en el derecho a la identidad en las escuelas. Es importante el compromiso de los docentes. Es importante, y no el día de la memoria o el día del... Tal cual. El 22 de octubre, que es el día del derecho a la identidad. Está bueno que cada tanto se hable del tema. Por suerte todo eso está sucediendo en estos últimos años. Y bueno, eh... A raíz de eso también se han encontrado muchos. Claro, yo no nací en la época del proceso y en mi caso es otro. Ajá. ¿Y por qué vos estás tan segura, Silvina, de que serías de aquí, de que sos de acá de Ascente? Porque, bueno, porque he tenido algunas informaciones y eso es muy seguro. Yo estuve varias veces ahí en... Sí, ahora vamos a hablar de esta última que... Eh, dale. Y bueno, y... Este... Dos personas que las voy a nombrar porque, bueno, este... Ya las he nombrado muchas veces. El doctor Rubén Siliberti y el... Avelino Silva, que era el enfermero en ese momento. Que son los dos fallecidos y que... Están los dos fallecidos, sí. Ya me he enterado. Eh, bueno, nunca quisieron hablar, pero, este... Yo hablé con ellos personalmente en dos oportunidades y, bueno, eso confirma que... Que yo nací ahí, más allá de otras informaciones que yo he encontrado. Ajá. ¿Quién te dice a vos que... Que te habían adoptado, que llegaste a esta familia? No, yo... O sea, este... Esto... Eh, uno se da cuenta por muchas cuestiones. A veces... ¿Vos percibías? ¿Desde cuándo lo percibiste? Y yo me enteró a los 21 años. Ajá. Porque pregunté, porque había cosas que no... No cerraban, como la edad de mis padres adoptivos, que eran mayores. Eh, o... Qué sé yo, los parecidos. El... El... El espejo es... Por eso a mí me fascina cuando yo veo una familia y veo que sus hijos son... Son tan parecidos. Son tan parecidos los rasgos, los rasgos, este... Físicos y las cosas que uno hereda con la genética. Eh, eso es algo como que cuando uno se ve, esas preguntas están. ¿A quién me pareceré? Eh, ¿por qué soy así? Eh, bueno, son preguntas. Eh, este... Y bueno, eh... Por eso es importante difundir, por eso, eh... Este, ahora, como decíamos, se habla con más... Eh... Libertad, podría decirse. Y bueno, yo te decía, no nací en la época del proceso. Yo nací en 1966. Eh, sé que en esos tiempos las cosas se hacían, este, ilegalmente. Eh, y bueno, este... El tema es que, más allá del derecho que uno tiene a la identidad, está el tema salud. El tema salud es que cuando uno va a hacerse un control o pasa por alguna cuestión de tener que ir al médico y te preguntan, y hay enfermedades que han tenido tus padres o tus abuelos y uno no sabe. Entonces, ese es un punto en el que, este, a veces uno no piensa en eso, pero eso es muy importante. Es muy importante porque, bueno, ninguno no sabe. Por suerte hoy la ciencia y, este, en este caso puede ayudarte porque hay muchos avances y, bueno... Sí, está bien, pero más allá de la salud es algo que no te cierra y es un vacío que tenés que llevarlo de por vida y con el cual tenés que aprender a convivir. Pero eso, más allá de que vos no fuiste justamente, como dijiste, este, no tuviste tu nacimiento ni pasaste por la etapa desaparecida en la dictadura, este, tu historia te marca muy de cerca para que tengas una aproximación también a las abuelas. Claro, claro, justamente, el tema del derecho a la identidad, más allá de todo lo histórico que, bueno, uno como ciudadano lo compromete, este, está el derecho a la identidad. En ese sentido, las abuelas, yo he hecho muchas cosas para saber mi origen. Hasta he estado en el programa Gente que busca gente. Sé que me habían visto ahí en, en Asencam, este, como en tantos lugares, este, era un horario en el que uno se sentaba a tomar mates y a mirar el programa. Sí. Bueno, este... Y miles han reencontrado, justo vos no pudiste. No, no, ningún dato fue aportado. Y eso que se pedía anónimamente que, que alguien dijera algo. Bueno, este, entonces, este, hice tantas cosas que una de las, de las cosas que, que se me, digamos, pusieron en el camino fueron las abuelas del plazo de mayo. Que, que si bien, no, te decía, no nací en la época del proceso, ellas ayudan a todas las personas que quieran asesorarse, quieran saber cómo hacer, la parte legal, todo, todo, la parte del análisis de ADN, todas esas preguntas y dudas que uno tiene, eh, cómo procedo ante esta situación, el apoyo psicológico y demás, lo recibí de abuelas de Plaza de Mayo. Claro. Entonces, este, siendo yo artista, digamos, artista plástica, para mí el arte ha sido una herramienta para... Sí, justo yo te iba a preguntar ahora, pero antes quiero preguntarte algo, ¿sí? Te hablamos de lo que fue tu presentación aquí y demás. Vos tenés esta historia, ¿sí? Tu historia con la que tenés que convivir y sabiendo de que sos de aquí de Asengan. Y en esa historia que vas llevando, que vas girando, que muchos la van escuchando, ¿te llegaste a enterar de algún otro, otra persona de aquí, de nuestra localidad, que se encuentre en tu misma condición? Sí, este, sí, sí. Hace varios años ya que, bueno, cuando se difundió esto también, en el 2010, creo que fue una de las veces que más se difundió, que las redes sociales, ¿viste cómo es hoy, que enseguida corren las noticias y uno comparte y, bueno, y se solidariza y llega a lugares impensados. Muchos me escribieron para ayudarme y también para contarme que les había pasado lo mismo. ¿Estoy hablando de aquí, de también gente que busca su identidad de acá de Asengan? Sí, que nació ahí, pero que, bueno, actualmente como yo vive en otras localidades. Y fueron llevados a otro lugar. Claro. Claro, claro, claro. Y, bueno, este, entonces, me han, me han también contado sus, sus historias, sobre lo que saben y, y, y que no han podido resolver y que han ido como yo a preguntar y se encontraron con las puertas cerradas, tanto a Ciliberti como a Silva. Entonces, este, bueno, vemos que se repite, que se repite en varias, en varias personas esta situación. Pero, bueno, sé que también ha habido en su momento denuncias, que ha habido, este, bueno, se elevó cada caso a la justicia, pero quedó ahí en la nada. Entonces, este, bueno, uno, qué sé yo, desde, desde donde puede, trata de, también de, de solidarizarse con, con estas personas que, a las que nos pasa lo mismo. Y a vos se tuvieron en cuenta para que vengas a Asengan, para que estés aquí, estés presente, a la primer feria del libro. Yo, justamente, me acerqué allí al lugar cuando se venía el temporal, donde no se pudo hacer el cierre y, bueno, lamentablemente no pude estar personalmente ese día con vos. Pero sí me llevé todas las imágenes y estuve haciendo un recorrido por esa presentación maravillosa de tus pinturas, donde, sin duda, vos haces un descargo de tu vida y también, ¿no? Sí, por eso te decía que para mí el arte es una, ha sido una herramienta, en este caso, para hacer el reclamo, para, para difundir, para sumarme a las abuelas de Plaza de Mayo. No, sí, no, no, no. Bueno, cada vez que aparece un nieto, este, viste, es una alegría. Es una fiesta, claro que sí. Una fiesta. Y bueno, esa es una serie, la que viste ahí en la primera feria del libro, que agradezco a quienes me han invitado ya después de... Más que nada Gladys fue la que aposta, ¿no? Niata fue la que hizo. Claro, esas cosas que uno... yo siempre tengo contactos con amigos de allá y bueno, se fue dando y Gladys me ayudó muchísimo y gestionó todo esto y bueno, y toda su familia también, muy agradecida estoy a todos los que, bueno, con quienes estuve el fin de semana pasado. Maravillosos esos cuadros, esa presentación tuya. Esa serie se llama Identidad Abierta y es una serie que la comencé en el 2004 cuando vino acá Marcos Juárez Estela de Carlotto, ella dio una conferencia y bueno, y yo acompañé con los cuadros. Y bueno, y se va agregando porque aparecen nietos, porque hay nuevos casos, porque, bueno, porque es una manera también de aportar para difundir. Muchas veces a las escuelas he ido con los cuadros y me han invitado también para charlar sobre estos temas. Y bueno, entonces, este es como algo, viste, que sirve tanto para las abuelas como a mí. A mí me hace muy bien poder aportar. Pero para nosotros también lo que estamos mirando desde el otro lado. Claro, sí. Pero ese que nos sirve. Sí, sí, sí. Que sabemos dónde estamos parados y lo que es no tener identidad propia, valorarlo lo que lo tenemos y ayudar al otro también. Tal cual, tal cual. Por eso, bueno, y el tema de los murales, ahí en Asencamp, esto es un proyecto de Abuelas de Plaza de Mayo, de hace dos o tres años. Y bueno, en cada lugar donde hay una historia, o no, simplemente difundir las búsquedas. Ahí en Asencamp se nos ocurrió, así, bueno, en Paraná nació una mamá que fue secuestrada. Te voy a resumir un poquito el caso. Este, una mamá, Raquel Negro, una chica de Santa Fe, allá por el año 76, 77, con su esposo que conoce en Rosario, que se llamaba Tulio Valenzuela. Bueno, formando una familia, se van a vivir a Mar del Plata en el 78, previamente habían estado en Brasil, por supuesto militando en esa época. Y bueno, cuando regresan a Mar del Plata en enero del 78, Raquel estaba embarazada de ocho meses, de mechizo. Entonces, bueno, en enero de este año 78 desaparecen, y según se fue investigando, son secuestrados y llevados a la Quinta de Funes, que es un caso que es la localidad de Funes, ahí cerca de Rosario. Ahí estuvieron detenidos, bueno, y se sabe que a Raquel la llevan a Paraná, embarazada. Los mechizos nacen en el Hospital Militar de Paraná, y bueno, los apropian, los llevan, tengo entendido, a un lugar donde hay niños para dar en adopción, con otros nombres, a Sabrina la adopta una familia, y Sabrina, también ante las dudas ya grande, en el 2008 decide buscar su identidad, y resulta ser la nieta número 96. Y sabiendo que tiene un hermano mechizo, lo está buscando. Entonces, por eso, en la Plaza Eva Perón, ahí en Asencam, hicimos este mural donde dice, Mechite estamos buscando, que es esa, digamos, la difusión que hacen desde Hijos Paraná, desde Abuelas de Plaza de Mayo y demás. Y bueno, también entonces es una manera de ayudar a Sabrina, que nos dijo por acá, por las redes, por el Face, que iba a ir a ver el mural ahí en Asencam, así que seguramente la va a saber si en algún momento va, porque nos va a avisar cuando vaya a ver el mural para buscar a su hermano. Bueno, la verdad que fue una lástima no haberte podido justamente ver ese día, qué sé yo, charlar un rato, pero sí un gusto justamente haber podido concretar esta entrevista. Ojalá no sea la segunda, porque ya tuvimos nuestra primera, sino que haya muchas más, y que en algún momento sea para tener un dato, un dato, una buena noticia. Alguien tiene que hacer memoria, alguien tiene que darte un dato, tirar un poquito. Sé que has averiguado tanto, 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 pero qué sé yo. O sea, no eran ellos las dos únicas personas, siempre hay más involucrados, alguno que estuvo ayudando, alguien que haya contado, no sé. Yo lo que siempre digo que, si bien ha habido algunos datos que yo he rastreado y no he encontrado nada, pero no es certero. Entonces, al no ser certero, no llegás a la punta del ovillo, digamos. Y bueno, entonces, lo que yo siempre digo es que no tengan miedo las personas, que se puede hacer un aporte anónimo, no tengan miedo de hablar. Pero tu idea no es comprometer a nadie, sino que es justamente que te tienen datos. Claro, 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 no es mucho. Y lo contundente es un ADN, así que por eso es esto de las cosas que con certeza para... Yo siempre digo que yo no tengo recores, no tengo... O sea, y siempre con mucho cuidado, con mucho respeto ante un dato, ante una información, con mucha precaución, con mucho respeto, rastrear y abriguar y, bueno, y sacar una conclusión o algo en limpio para tratar de llegar a lo que hace casi 30 años estoy buscando, que es mi identidad. Bueno, ha sido un placer realmente haber charlado con vos y tocar estos temas imaginados cuando estamos en un fin de año, ¿no? Donde uno dice siempre por ahí frases hechas, pero que realmente vale la pena en este caso repetirlas, de tener por ahí la gran esperanza de que nunca sea tarde para brindarte un dato. Me pongo en tu lugar y sinceramente deseo de que en algún momento alguien pueda justamente dar un dato de lo que pudo haber sido referido, ¿no? La fecha de tu nacimiento y demás. Claro, porque lo que uno también es... lo que quiere es sumar justamente, no restar. Entonces, bueno, yo entiendo que a veces las historias son difíciles y demás, pero acá el tema es sumar y hace mucho bien, tanto para un lado como para el otro, en este caso, que la verdad salga a la luz. Así que, bueno, yo te agradezco esta charla. Voy a volver pronto, seguramente, a visitarlos. Quedó pendiente la visita de la abuela Delia Giovannola, que es un amor de persona. Ya la van a conocer. Ojalá que el año que viene se pueda concretar la presentación de su libro. Bueno, agradezco a todas las personas que desde todos estos años me han querido ayudar y me han aportado algún dato o alguna cosa. Siempre, a los que me escribieron siempre, a los que me tienen presente siempre, a los que en esta oportunidad hicieron todo lo posible para que yo pueda estar ahí estos días pasados. Ayer en la casa, en la esquina, ¿no?, de Loacosta, justamente, de Gladys, que fue quien se contactó con vos, estuvo la abuela Gladys también, acompañando a usted, estuvo toda la familia. Estuve toda la familia. Ahí en la esquina donde está el mural, lo estoy orientando por ahí a la gente para que cuando pase lo vea y sepa también de lo que estamos hablando. Claro, claro, claro. El mural está ahí en la plaza Eva Perón, te llamo a dar la cita. Y también hicimos con los chicos de la juventud peronista de Asencamp un mural acorde a la placa que está ahí, que es de Eva Perón, que vimos una frase de Eva Perón. Y bueno, quedó muy lindo. También les agradezco a ellos, les agradezco a la municipalidad, a los que organizan la Feria del Libro, que tan amablemente me brindaron ese espacio. a la Comisión de Cultura, a la familia de Gladys, a todos los que tuvieron ese fin de semana conmigo. Y no está de más decir que para mí estar en ese lugar es muy especial y me emociona. Sí, como que no, por supuesto. Y bueno, yo siempre los tengo presentes a todos. ¿Será hasta cualquier otro momento? Bueno, muchas gracias, Vanessa. Un placer haber charlado con vos. Igualmente, muchos saludos para todos. Gracias. 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 Gracias.